¡Bien! ¡Comencemos esta fiesta! ¡Ya estoy aquí como en super hijo o pila-pi! ¡Estoy listo, papá! ¡Bien! ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Este es el primer paso! Yo me sacaría la máscara y dejaría ese cuchillo. Solo por si las dudas, ¿sabes? Está bien, lo haré. ¡Ese es mi niño! ¡Ah, sorpresa! ¡Los voy a comer, cueste lo que cueste! ¿Y quién eres? ¡En serio! ¡Soy tu hermano! ¡Así contigo! ¿Pero qué? ¿No te recuerdo? ¡Solo atrapémoslo! ¡Sí! Me temo que ignoraré tu recomendación, ¿no crees? ¡Hora de morir! ¡Cuidado! ¡Mataste a mi papi! ¡Te voy a... ¡Por favor! ¡Papi, despierta! ¡Papi! ¡Estás vivo! ¡Oh, creí que te habías ido! ¡Estoy bien! ¡Toma esto! ¡Corre! ¡Bebé! ¡Papi! ¡Plan F! ¡Tienes que ir a la estación central y ponerte la máscara! ¡Y hacer todo por tu cuenta! ¿Bien? ¡Está bien, papá! ¡No te preocupes! ¡Confía en mí! ¡Por supuesto que confío en ti! ¡Puedes hacerlo, mi pequeño! ¡Auch! ¡Au! ¡Au! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eh! 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 ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue corriendo! ¡Recuerda! ¡Plan F! ¡Hazlo por mí! ¡Está bien, papá! ¡Lo haré! ¡No necesita preocuparse por nada! ¡Soy como un ninja! ¡No puedo hacer lo que sea necesario para resolver esto! ¡Au! ¡Bien! ¡Ahora que estoy aquí! ¡Veamos! ¡Ey, tú! ¡Ve a ver qué está haciendo ese pajarito! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Funciona rápido! ¡Papí! ¡No está funcionando! ¡Por favor! ¡Qué error tiene! ¡Ese pajarito no se saldrá con la suya! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Pu! 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 ¡Oh! ¡Creo que se dañó! ¡Si no nos explica! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Lo está esquivando sin querer queriendo! ¡No lo entiendo! ¡Tal vez estoy haciendo algo mal! ¡Se durmió solo! ¡Ahora tenemos un trabajo menos! ¡Solo sigue torturando a un ninja! ¡Oh! ¡Auch! ¡Oye! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Y tú quién eres? ¡Hablas en serio! ¡Vamos! ¡Soy tu hermano! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¿Dónde estábamos? ¡Cierto! ¡No! ¡No soy de Ule! ¡Hey! ¿No te importaría comprobar si ese pajarito sigue inconsciente? Debes seguir muy inconsciente. ¡Vamos! ¡Soy un ninja! ¡Y también un guerrero! ¡Mi papá confía en mí! ¡Y sé que puedo hacerlo! ¡Por eso creé esta super nave! ¡Para ir a buscarte, papi! ¡Así que aquí voy! ¡Oh! ¿Qué? ¿Está vivo? ¡Espérame! ¿Qué? ¡Opila bebé! ¡Fan F! ¡Fan F! ¡Hola, papi! ¡Puedo hacerlo! ¡Confía en mí! ¿Dónde está? ¡Oye! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Por fin estoy aquí! ¡Ahora es tu turno en el clan F! ¡Como tú digas! ¡Auch! ¡Mi lengua! ¿Y sabes qué? ¡Toma esto! ¡Ay no! ¡Eso! ¡Eso es una bomba! ¡Aaah! ¡Pupi! ¡No te lo comas! ¡Vamos a explotar! ¡No, no, no! ¡No quiero morir contigo! ¡Mi bebé! ¡No! ¿Por qué te lo comiste? ¡Tú tampoco hiciste nada! ¡Todo es mi culpa! ¡Te sacrificaste para salvarme! ¡Te voy a extrañar mucho! ¡Aaah! ¡Claroqué! ¡Ah! ¡Estás vivo! ¡Dame un abrazo, bebé! ¡No puedo detener esto! ¡Me enegro de qué? ¡Auch! ¡Papi! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora, ¿estás listo para tu próxima misión? ¡Sí! ¡Estoy listo para continuar! ¡Entonces vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! Me alegro de que estén aquí. Debo decir que no los esperaba. Pero ahora que estar aquí, tengo una sorpresa para ustedes. ¡Ups! ¡Bamble se me cayó de la mano! ¡Y ahora está! ¡Sorpresa! ¡¿Qué es eso?! ¡Un demonio! ¡Un demonio! ¡Corran! ¡No tan rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vengan aquí, ratitas! ¡No nos vas a pillar! ¡Bebé! ¡No otra vez! ¡Oh, no! ¡Vas a ser pollo frito! ¡No se preocupen, chicas! ¿Quién es ella? ¡Estoy de su lado! ¡Poder del amor para ti, Bambam! ¡Mi estómago! ¿Por qué? ¡Lo sentirás en el cuerpo! ¡Amar! ¡Solo lucho con amor! ¡Ella nos salvó! Bueno, es mi trabajo. ¡Wow! ¡Es como una verdadera ninja! ¡Hola! ¡Soy la reina Boncilia! Y mi lucha viene solo desde el amor. Así que, ¿alguien quiere unirse? ¡Yo! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Oh, gracias! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Adiós, almohada! ¡Ya puedo sentir el amor! ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Quién te crees que eres? ¡Es hora de activar el poder de ositos cariñositos! ¡Siempre atacan con amor! ¡Sí! ¡Serán buenos para tu corazón! ¿Qué? ¡Tienes que estar bromeando! ¡Oh, increíble! ¡Son mis ídolos! ¡Es hora de atacar! ¡Oh, está bien! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Ven aquí! ¡Bájate de mí! ¡Ven un rumbito! ¡Déjame en paz! ¡Oye, quítate! ¡Qué extraño! ¡Auch! ¡Aquí va otro osito! ¡Soy el dulce oso de los sueños! ¡Wow! ¡Eres increíble! ¿Quién eres? ¡Mira! ¡Yo también podría ser un osito cariñosito! ¿Ves? ¿Puedo unirme a ustedes? ¡Eres muy dulce! ¡Pero no! ¡Estás demasiado arriesgado para ti! ¿Es en serio? ¡Nadie me dice qué debo hacer! ¡Que tengas dulces sueños! ¡Y con mucho amor! ¡Mira, papi! ¡Ahora soy un dulce oso! ¡Oh! ¡Vila, bebé! ¿Qué has hecho? ¡No mataste! ¡Aquí no pasó nada! ¡Hola! ¡Soy un osito cariñosito! ¿Eh? ¡Oh! ¡Corre! ¡Mausilia! ¡Tienes que huir! ¡Es hora de morir! Chicos, creo que es hora de correr. ¿Vienen conmigo? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¿A dónde creen que van? ¡No huirán! ¡Vamos! 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 ¡O nos matará! ¡Es hora de desplegar mis superpoderes! ¡Ábrete! ¡Portal! ¿Pero qué es eso? ¿Una puerta tridimensional? ¡Tengo el superpoder de abrir portales! ¡Y acabo de abrir uno nuevo! ¡Y esto es lo gracioso! ¡Realmente no sé a dónde nos llevará! ¡Así que debemos confiar en el amor! ¡Papi! ¡Ahora sí tengo miedo! ¡Yo también tengo miedo! ¡¿A dónde vamos?! ¡Oh! ¡Wooow! ¡Qué dimensión es esta! ¡No lo sé! ¡Pero al menos seguimos vivos! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué maravilloso este lugar! ¡Papi la bebé! ¡Ten cuidado! ¡Euch! ¡Veo una caída con estilo! Él es mini-haggy del universo 402. A veces le gusta comer galletas, otras las odia. ¡Papi, ayúdame! ¿Estás bien, bebé? ¡Estoy bien, papi! ¡Bien! ¡Eso es genial! ¡Papi la bebé se encuentra bien! ¡Oh, wow! ¡Mira qué hermosa que es esta realidad! ¿Eh? ¿Quién es ella? ¿Quiénes son? Bueno, supongo que son nuevas víctimas para devorar. ¡Mini! ¡Eres el verdadero Hagi! ¡Mini! ¡Soy tu mayor fan! ¡Por favor, dame tu autógrafo! ¡Oh! ¡Eso no será necesario porque... ¡Yo también soy tu gran fan! ¡Dame tu autógrafo! ¡Estoy soñando! ¡Tengo un fan! ¡Bueno! ¿Qué es eso? ¡Tengo una sorpresita para ustedes! ¡Que se diviertan! ¡Disfrútenla! ¡Mira eso! ¡Vamos a tomar ese pollo y luego cocinarlo! ¡Vamos! ¡Oye! En primer lugar, no es un pollo, es un canario, ¿de acuerdo? ¡Cómo lo sabes! ¡Muy bien! ¡Eres increíble! ¡Lo sé todo sobre ti! ¡Tú quédate ahí o te enfrentarás a nosotros! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero sí, allí no hay nada! ¡Eso quiere decir que nos tendieron una trampa y... ¡Oh no! ¡Bebé o pila! ¡Espero que no sea demasiado tarde! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Fía! ¡Ve! ¡Toma! ¡Fía! 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 ¡No te disfrutaré! ¡Ay! ¡No me hago! ¡Yani! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Hey! ¡Ahora conocerás mi superpoderninja! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Eso sí! ¡Lo hicimos! Nunca los había visto por aquí. Y por ser nuevos, los voy a matar. ¡La reina Buzeli está en peligro! ¡No te permitiré que hagas eso! No te preocupes, Player. Sé cómo lidiar con esto. Solo es una pobre criatura que necesita amor, así que voy a dárselo. ¡Ven aquí y expresa tu amor por todas partes! ¿Pero qué dices? ¡No voy a llorar! ¡Pero esto es demasiado para mí! ¡Eso es porque estás sintiendo el poder del amor! ¡Unas yamoritas! ¡Encontré el portal! ¡Estoy aquí! ¡Oh, no! ¡El demonio está aquí! ¿Podrías buscar al pajarito que vino con nosotros? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Este es el baile victorioso! ¡Oh, wow! ¡Gracias, Mommy! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Es hora de abrir otro portal! ¡Vayan ahora y escóndanse! ¡Vámonos! ¡El demonio está a punto de agarrarlos! ¡Abratense los cinturones! ¡Abratense los cinturones! ¡Abratense los cinturones! ¡Vamos! ¡Necesito un poco de amor! ¡Abratense! ¡Abratense! ¡Te compré flores! ¡Enragrate! 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 ¡Nos atraparé! ¡No van a escapar de... ¡Oh! 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 ¡Y no te lo quites! ¿Podrías, por favor, pararla? ¿Qué es este lugar? ¡Opila, bebé! ¿Dónde estás? ¡Bebé! ¿Estás ahí? ¡Chicos! ¡Miren lo que encontré! ¡Opila, bebé! ¡Sal de ahí! ¡Eso es un cadáver! ¡Miren! ¡Es como un juguete! ¡Pero más divertido! ¡Oh, no! ¡El impastón! ¡Se los voy a contar a todos! ¿Qué está pasando? ¡Tú eres el asesino! ¡Oigan, tengan cuidado! ¡Miren, se ven ahí! ¿Quién eres? ¡Te ves realmente sospechoso! ¡No te atrevas a correr! ¡Ah, Poncelia! ¡Me temo que necesitamos hacer algo! ¡Oh, qué! ¡Eso haré! Bueno, nos rendimos. ¡Por favor! ¡Somos inocentes! ¡Vale! ¡Eso fue fácil! ¡Arréstenlo! ¡Voy a tomar a este sospechoso! ¡Todos ustedes lucen sospechosos! ¡Vamos! ¡Pero papi! ¡Yo no lo asesiné! ¡Quédense ahí! ¡Vamos a tener una reunión por aquí! ¡Es hora de hablar sobre lo que sucedió! ¡Pero primero, Cyan! ¡Ve a revisar la gran jirafa! ¿Eh? ¡Oh, por supuesto! ¡Ya voy! ¡Muy bien, gran jirafa! ¡Voy a estar aquí observándote y muy de cerca! ¿Y qué hay de la evidencia? ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Estas son las pruebas! ¡Miren las cámaras! ¿Lo ven? ¡Lo está matando! ¡Colpable! ¡Lo siento! ¡Me temo que decidimos matarte! ¡No es cierto! ¡Bebé! ¡Dena Moncelia! ¡Tienes que hacer algo! ¡Por favor! ¡Que no la amas! ¡No te preocupes! ¡Solo necesitas confiar en el amor! ¡Papi! ¡Sálvame! ¡Papi! ¡Mi papá! ¡Por favor! ¿Por qué está sucediendo esto? ¡Papi! ¡Bien! ¡Ya estás listo! ¡Por todos los cielos! ¿Eh? Desde aquí podemos ver la muerte de este pajarito. ¡Espera! ¿Qué? ¿Está usando un casco? ¡No es posible! ¡No puedo creerlo! ¡Eso significa que tú la salvaste! ¡Te lo dije! ¡Gracias, reina Moncelia! ¡Atrápen a ese canguro! ¿Dónde está? ¡Lo siento! ¡Pero tenemos que irnos! ¡Nos la pasamos muy bien aquí! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡No puedo creerlo! ¡Se han ido! ¡Ya estamos aquí, bebé! ¡Ahora, vamos! ¿Vinieron por mí? ¡Por supuesto que sí! ¡Eres parte de nuestra familia! ¡Los amo, chicos! ¡Es hora de abrir el portal! ¡Vamos! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué es este lugar?! ¡¿Qué es este lugar?! ¡No tengo! ¡Chicos! ¡Podemos volar! ¿Recuerdan eso? ¿Eh? ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso?! ¡Ah! 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 ¡Toma esto! ¿Qué? ¡San Goku y Vegeta! ¡No lo puedo creer! ¡Tengo que decirle a mis hermanos que los conocí! ¿Qué está diciendo? ¡No te creo! ¡Púdrete! ¡Necesito tomar algunas fotos! ¡Vamos, Bouncy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Claro! ¡Fotos! 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 ¡Buenas fotos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Horale! ¡Horale! ¡Esparo! ¡Necesito tener un número de fotos! ¡Esta experiencia está llena de su realidad! ¡Es el reloj! ¡Este día será el mejor fotógrafo de todos los tiempos! ¡Vamos! ¡Ya puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Tengo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mi cámara! ¡No! ¡Vegeta! ¿Por qué hiciste eso? ¡No! ¡Oh! ¡Voy a contarle esto a mis hermanos! ¡Vegeta destruyó mi cámara profesional! ¿Por qué no tomaste las fotos con tu teléfono? ¡Cállate! ¿Qué voy a hacer con ustedes, pende extraña? ¡Ya sé! ¡Dónde esto! ¡No lo hagan! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Nos va a salvar! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Ahora están a salvo! ¡Eso fue! ¿Una barrera? ¿Están bien? ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Oh no! ¡Ya viene! ¡Tenemos que correr! ¡Está bien! ¡Nos vamos! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, loquillo! Universo 1309 Donde todo está patas arriba ¿Qué es este lugar? ¿Eh? ¿Eso es un... ¿Player? ¿Tiene una llave? ¿Quién apagó las luces? ¡Oh! ¡Se ha ido! ¿Dónde está? ¿Pero qué? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¿Dónde se habrá ido? ¡Ja! 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 ¡Te tengo en mis manos! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ven aquí monstruo! ¿Y dónde vino este monstruo? ¡Tengo que huir! ¡Oh! ¡Genial! ¡Esto será útil para destruir el monstruo! ¡Aléjate de mí! ¡Muere! ¡Muere monstruo! Este lugar es realmente extraño ¿Nos vamos a otra dimensión? ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo! Además ese player es realmente raro y hablando de monstruos ¿Por qué estoy aquí? ¡Bueno! ¡Arran por su vida! ¡No lo recuerdo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Voy a matarlos! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Vamos dulce ejército de ositos! ¡Es hora de actuar! ¡No se preocupen amigos! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ahora están a salvo! ¿Eh? ¿Pero qué es eso? ¡Parreras de amor! ¿Pero qué? ¡Auch! ¡Se merece un poco de amor! ¿Qué es este sentimiento? ¡Muy bien! ¡Es hora de despedirnos! ¡Sé que puede luchar con su versión malvada! ¡No puedo resistirle a esto! ¡No! 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 ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Genial! ¡Veamos! ¡No! ¡Sigue siendo malvado! ¿De qué estás hablando? ¡Es una buena persona ahora! ¿Estaré alucinando? ¡Ayuda! ¡No lo ve! ¡Sigue siendo un monstruo! ¿Qué estás diciendo? ¡Mira! ¡Luce está amamantando! ¡No entiendo por qué hablas mal de él o pila bebé! ¡Tal vez deberías seguir siendo un monstruo malvado! ¡Bueno! ¡Ya es hora de hacer algo más interesante! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Una maceta? ¡No puedo sacármela! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Oigan! ¡Deténganse ahí mismo! ¡No se muevan! ¿Pero qué? ¡Ahora díganme! ¿Han visto a este peligroso criminal? ¿Cómo? ¿Eh? ¡Espera un momento! ¡Estoy viendo lo que estoy viendo! ¡Dios mío! ¡Esto es terrible! ¡Hey! ¡Yo sé dónde está lo que estás buscando! ¡Ese es el criminal! ¿Lo ves? ¡Hey tú, criminal! ¡Deja ir a esa jirafa y pon tus manos en el aire! ¡Sí! ¡Déjala en paz! ¿De qué estás hablando? ¡Déjala ir lentamente! ¡Lentamente! ¡Sí! ¡Pero soy un canguro! ¿No lo ven? ¡Es hora de arriesgar mi vida! ¡Déjala en paz! ¡Ja! ¡Toma esto! ¡Espera un momento! ¡Listo! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Yujú! ¡Qué lindos son! ¡Fue un gran trabajo! ¡Oh! ¡Me aplauden! ¡Mi primer fandom! ¡Me aman! ¡Soy el héroe de esta ciudad! ¡Oh! ¡Si mi padre estuviera aquí! ¡Bien! ¡Ahora están en la cárcel de criminales! ¡Oh! ¿Sabes qué? ¡Toma tu nueva arma, Opila Baby! ¡Vamos a atrapar a algunos criminales! ¡Oh! ¡Sí! ¿Estás listo para salvar el mundo? ¡Estoy súper listo! ¡Salveremos al mundo de la destrucción! ¡Ja! ¡Wow! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡La casa está en orden ahora! ¡Ah! ¿Quién anda ahí? ¡Oye! ¿Podrías abrir la puerta? ¡Oh! ¡Es Banban! ¡Pero! ¿Por qué luces tan extrañas? ¡Tu abrazo va a salvarme! ¡Hm! ¡Oh! ¡No! ¡Oigan! ¡Miren quién vino, amigos! ¡Es Banban! ¡Es un plasma de construcción! ¡No se asusten, amigos! ¡No les haré daño! ¡Adivinen lo que encontré! ¡Ay, no! ¡Ahora es hora de jugar! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ahora es el momento de comerte, querido Pleasure! ¿Eh? ¡Ay, por favor! ¿Qué? ¡Bájame ahora mismo! ¿Es eso un...? ¿Es eso un...? ¡Tú! ¡Las manos arriba! ¡No te permitiré hacer esto! Ah, sí, sí. ¡Criminal! ¿Es eso un verdadero criminal? ¡Me siento débil! ¡Es parte de mi trabajo! ¡Oh, Dios! ¡Mi primer criminal! ¡Estoy muy nervioso! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Le voy a pedir un autógrafo! ¡No, definitivamente no! ¡Tengo que enfrentarme a él! ¡Me vas a dar tu páncreas! ¿Eh? ¡Hey, criminal! ¡Manos arriba! ¡Deja a esa niña en el suelo! ¿Pero qué? ¡Sí! ¡Ve, sheriff! Ah, lo siento, pero... ¡Soy un niño! ¡Haz lo que dije ahora! ¿Eh? ¡Te vas a arrepentir de esto! ¡Ja! ¿Ah? ¿Fue una broma o algo así? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡No hay más disparos en mi arma! ¡Está bien! ¡Te comeré primero! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Estoy preparado para tu ataque! ¡Espero que sí! ¡Solo no te acerques a mí! ¡Esta pistola es realmente seria! ¡Podría hacerte explotar! ¡Ah! Está bien, no es real. ¡Ganaste! ¡Me temo que siempre gano! ¡Lo siento, chicos! ¡Tú puedes! ¡No fui muy inteligente para salvarlos! ¡Toma esto! ¡Vamos, amigo! ¡Oh, no! ¡Suéltame! ¡Mi super pistola te va a matar! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La cena está servida! ¡Delicioso! ¡Mi estómago! ¡No siento nada! ¡Ay, no! ¡Jerry! ¡Ja, ja, ja! ¡Delicioso! ¡Pero todavía tengo hambre! ¡No! ¡Lo siento, no es opcional! ¡Ja, ja! ¡Están muertos para mí! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Detente a mí mismo! ¡Oh, no! Este será mi mejor movimiento. ¡Vamos, Jumbo! Gracias por traerme esta dimensión, Bonsidia. Y adivina quién viene conmigo. ¡Oh, mí! ¡Hola, Bombán! ¡Ven aquí! ¡No, para! ¡Mi corazón! ¡Puedo sentir el amor! Sé que lo harás. ¡Hola! ¡Por fin eres tu versión antigua! ¡Estoy tan contenta de verte de nuevo, Bombán! ¡Yo... te extrañé tanto! ¡Bambanela! Gracias. Estoy tan feliz de que estés aquí. ¡Oh, no! ¡El Sheriff! ¡Oh, no! ¡El Sheriff! ¡Vamos, Sheriff! ¡Tienes que levantarte! ¡Eremos el mejor equipo del mundo! ¡Tú eres inteligente, justo, estratégico y cuidadoso! ¡El mundo merece un espíritu como el tuyo! ¡Por eso no puedes morir! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡No me dejes! ¡No aún! ¡Oh, amigo! ¡Eres demasiado amable! ¡Mira! ¡Estos elementos siempre te acompañarán! ¡Oh, Dios! ¡Me siento terrible por esto! ¡No te olvides de mí! ¡Por supuesto que no! ¡Siempre te guardaré en mi corazón! ¡Para siempre!